ByFeed Echocito, ponchito, le vas Si tú me bailaste, si yo me muero de amor Tú no pares, por favor No hay bien, bien, alcor ¡Mama! ¡Esta! Y un día vamos con ganas Por eso me sé que es mejor que yo lo acompañara Y bailamos con cariño toda la noche A ver si te derrame para la noche Tú no sabes que si te vencés Libera tu cuerpo, mi voz, ¿me entiendes? Y si ya vi tu intención No lo vienes más en mi reloj Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Y qué lindo que te quedas en un rociado Echocito, ponchito, ponchito, ven más Si tú me bailaste, si yo me muero de amor Tú no pares, por favor Y qué lindo que te quedas en un rociado Pero un palito que ves a mi lado Cuánto me ven y cómo has estado Pasaron los años y no he trabido Y te quedas en un rociado Y mamá Tú no nabas, tienes en loco Como ya viene, el nombre de los años que pasaron sin volverte a ver Desde el 2016, todo es amanecer Y despacito para abajo se me queda Como se va a estar bien en casa Te da mi vida, mi intención Todo el día que es más que me interesa Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda el cielo bronceado Y elChocito Gorbin' por más Si tú me bailas así yo te muero El amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda el cielo bronceado Y elChocito Gorbin' por más Si tú me bailas así yo me muero El amor, tú no pares por favor Báilete de alcohol No hay no más Que tú eres feliz ¡Gracias!